los tres ojos por aquí vamos vamos a ver qué es lo que dicen los tigres y aquí del hoyo vamos a dar aquí están las menores las menores encontramos con la plaza menor va acá menor vamos allá vamos a dar a dónde llega el guau mira mira pues ya vamos a ver que lo que vamos bajemos al hoyo es el final del hoyo aquí verdad pero veo como demasiado menor y atrae que lo que wow están fabricando yuca aquí está fabricando yuca ahí mi jefe wow vamos a darle entonces vamos a seguir esto es una favela toda vamos a grabar estamos aquí activos estamos en la favela de los tres ojos y cuenta a mí me dijeron que tú la tienes tú tú la corrió todo háblame de esto ya no vamos a nivel de calle y cuéntame qué ha sido que hace lo que está cometido los delitos que está cometido la merece yo cuando andaba en la calle ruling de verdad andaba de la calle yo no andé en la calle lo que estaba cuando yo andaba la calle yo amarraba a la gente de todos tú sabes me decían mira allí tenemos una víctima ubicado así era que yo trabajaba te ubicaba y frenaba y amarraba a todo el mundo y me llevaba a todo tú sabes esa era la vuelta pero en verdad cuando estaba en el penal recapacité y de coño pero los paraguayos son los tigres en la calle porque los paraguayos no están presos ni nada ni nada pero es un proceso que dios le hace pasar a uno que hombre de todo le llega y la clase para todo el mundo por ejemplo esa persona que toma raba que tú le hacía no sé simplemente la basa más raíces y ya y simplemente tú sabes no se le hacía daño ni nada porque uno también tiene familia y de todo le llega uno lo que va atrás del objeto y ya si una pregunta para tú quitarle algo una persona tiene que amarrar obligado depende si había un par de gente a ver más raro a todos los que no era un solo claro si había un par de gente donde uno se tiraba todo el mundo amarrado tú sabes tú no hacías eso solo no tú sabes que yo tenía mi compañero pero en verdad los compañeros a veces la mala juntiña a veces tú sabes y ese tipo de delito cuántas veces tú lo cometí cuando yo yo chamaquito haciendo mi diligencia porque mi mamá yo me crié con mi abuelita fue le llega quien la isabelita mi mamá se fue para afuera entonces cuando yo quería ponerme unos jordan tú supiste para la forma más fácil de tu compra los jordan o de sabe patrón porque unos jordan costaba 20 15 digamos que no encontraba otra forma o cuando ya la chamaquito no la forma que viera esa de esa cuando uno es menor uno no le para nada uno lo que le llega uno uno lo hace le llega pero cuéntame de esos delitos que tú cometiste eso va más si tú nada más te dedicaba a eso no yo para la gente no todo cualquier building yo lo que no atracaba a la gente pero cualquier building no atracaba no no me gusta ver si que hasta acá gente ni nada yo me tiraba ubicado fuiste frenado en tu casa amarrado todo el mundo ya cuando hacía algo era porque porque te lo alguien te lo ubicaba otra persona claro tú sabes esa persona ubica ubicaba la presa y te llamaba claro o a los panas o el pan o a los panameños tú sabes y los paname me bajaban el dato que lo que quiere en esta vuelta o yo tú sabes pues vamos a darle una pandilla usted tenía o tú sabes que cuando uno cuando una chamaquito yo pertenece a los trinitarios antes manito que estábamos los blogs los sangre lo quinta van todito aportará trinitario claro porque salite de los trinitarios porque leonel desbarató esa vaina se mandó pila de policía en siendo barrio lo desbarató toda esa vaina lo que está sonando ahora mismo para que tú veas eso yo lo llevo de corazón ya en verdad por el trinitario declaró de corazón pero no ando de que en banda ni nada claro lo que lo trinitario una nación que una nación de compañeros tú sabes que se apoyan uno con otro claro y si tú faltaste con uno de ellos sabe que la manada están a frenar ya están aplicando a los tuyos y de todo tú supiste y en los trinitarios puede cometer delito o antes antes ahora ruling antes más se mataban uno con otro y pile vaina y pile huelda pero los trinitarios de ahora eso no corren como quien dice tú sabes al nivel de antes que antes de granada van a la gente de verdad lo mochaba mochado por pedazos y de todo que tú tú supiste y qué pasó ahora que cambio como así que ya no están haciendo eso yo no tú me dices a mí que los trinitarios antes eran unos asesinos mataban gente y por qué qué ha pasado ahora a no porque eso se está desbaratado yo he oído unos sonidos por ahí que andan unos trinitarios pero eso no me interesa ni nada de eso yo lo que estoy en mi música le llega en esa época de los trinitarios mataban gente tú también los trinitarios claro se mataba uno con otro por esto era sangre y yo a los trinitarios tú supiste y tú llegaste a no yo llegaba un par de machetecito tú sabes y par de tiritos con chilena cuando eso no sabe su chile ni tiba y no tú sabes pero yo nunca había escuchado los trinitarios lo escuché en estos días fueron los trinitarios los trinitarios eso es viejísimo esa vaina eso lo fundó el caballón en nueva yoli vino para acá y lo fundó aquí en en la planta la cárcel los menores villajuana por ahí porque fundó el primer capítulo y de ahí fue en regándose de barrio en barrio me acuerdo yo en esa época tú te metiste a los trinitarios yo pertenecía aquí y corría en aquí en el villalón en el colmado villalona el lado del destacamento ahí era que corre el capítulo y yo corría con esa gente ahí se llama el que formó el que formó lo trinitario el caballón el caballón caballón y de este lado fue el difunto chacalaca que formó los trinitarios y de este lado el isabelita chacalaca tú te sabes todos los códigos de los trinitarios claro papá como tú identifico un trinitario si tú eres trinitario como tú me identificas mis hijos y trinitarios o por la pucas estudiar la pucas porque sólo se ponen una prenda blanco rojo verde y blanco yo he visto mucho 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 trinitario que no usan nada de eso si ellos usan lo que pasa es que eso lo identifica de una vez lo pueden identificar los policías cualquier gente que es con esa prenda todo el mundo lo entiende cuál se identifica de una vez con eso pero tú sigues siendo trinitario o de corazón pero no en esa banda que andan de que por ahí ya yo no yo lo mía música pero lo trinitario lo que yo he escuchado que lo trinitario es una una familia una familia sana y tú te lo trinitario no puede cometer no puede robar no puede atracar ni nada de eso no nada de eso nosotros lo que tenemos problemas era con compañeros que eran contrario a las naciones cuando eso era que se corría así claro que tenemos problemas con los kings con los sangres ahora lo que se vivía esa movie claro no vaya a ser de los trinitarios ya que hace sangre no trinitario hasta el final sigue siendo 30 me gusta los trinitarios en verdad claro porque te gusta porque en verdad tú sabes por qué me gusta porque uno representa una representa a los dominicanos le llega y aparte de eso se apoyan uno con otro te entiende y en la buena en la mala siempre están a estos a que no hay que que buscando pero ni robándole a nadie ni nada de eso hacer una pregunta tú me dijiste que amarraba a la gente lo secuestraba verdad tú siendo trinitario por lo trinitario no se acepta eso y tú lo hacía no no porque cuando eso yo no yo no era trinitario yo era menor después fue que yo me metí a los trinitarios o sea que tomaba la gente siendo menor menor claro me tiraba con un par de páginas amarraban tajera con los mismos tenis los cordones se lo quitaba fu 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 y ya más la villa nomás de ahí nos llevaban a la pertenencia y one size y como y la primera cárcel que tú hiciste a dónde fue a la victoria tiempo visité yo hice dos años dos años esa fue la primera cárcel que tu hiciste en la cárcel porque fue que tú hiciste sacar la fue por droga y después la segunda vez que ahí fue por una por una esposa que tenía una tipa y decidir de tú sabes no está con ella y se llenó de odio y tú sabes como aquí la vaina la mujer y nada un año preso ya que tú le hiciste no yo no le hice nada porque supuestamente por agresión verbalmente tú sabes que tú le dijiste yo no le dije nada eso fue lo que ya dijo que yo le agredía verbalmente supuestamente porque tú no le daba súper cosa dime tú está bien está bien vamos 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 a seguir con los delitos que tú cometiste que hiciste dos años en la victoria me hiciste me dijiste que hay tú hiciste un año por la mujer y los otros delitos cuánta cárcel tú ha hecho por todo ya me he hecho dos cárcel tres años dos cárcel tres años o la primera fue en el 2012 y salí en el 2015 y después del 2015 el 16 para el 18 no está cometido más delito después de eso yo no andé en eso manito yo en verdad le dio le doy gracias a dios que me dio me hizo recapacitar y ponerme a trabajar le llega que eso en verdad en la bacanería del hombre trabajar y que lo que tú trabajas yo hoy en día trabajo una panadería sabe trabajo una panadería y ahí en la avenida españa con mis rejuegos con los carros y baños a los fines de semana tú sabes que uno la hace a donde quiera con los carros como tú claro los carros que van a ir que yo lo para tiene que hablar claro porque pasa que tú puestas rompiendo los carros no no los rejuegos ya con los carros cuando usted frena tú mismo como tiene tú tú pan para que tú frenas de que lo que es menor quiero un parqueito en que yo lo cobrará ante cuánto 200 y porque en la calle o por ahí que te los roban tú sabes y tú estás lo que yo hago siendo por en la avenida una cervecita vale 200 y tu carro no tiene el precio paramétrico y le doy saco a cotorri bregan y hago mi diligencia tú sabes después de los de los de jaron el parquea carro y quema y soy panadero claro y háblame de otro delito no ha cometido otro delito no seguro claro nervioso tan nervioso no quien está sudando frena no muchachos a la caminada que tú sabes y este bloque aquí hablamos de este bloque esto esto es ruling esto es desde que yo era chamaquito que cuando yo estaba en los trinitarios yo bajaba pilas para acá y allá abajo con los tigres problemas con los de aquí con los del villalona que están allá abajo y cuando se hacían party para acá frenaban o cuando hacían party para un ruido pero tú sabes pero esto está todo esto es una favela bacana que y sacó el tigre bacano aquí arriba tú sabes y dónde están esos tigres no los veo no porque ellos duermen de día y salen de noche tú sabes ya que ellos salen de noche porque ellos trabajan de día o sea ellos trabajan de noche no porque cuando viene a trabajar temprano y se acuestan y se levantan de noche porque uno no sabe también qué tipo de trabajo es o yo mismo no te sé decir porque yo estoy pendiente a mí nada más tú sabes no puede ser porque tú estás hablando de los tigres y tú eres un tigre tú eres un tigre claro claro pero retirado manito ya en verdad tú sabes lo mismo que me gusta mi música hay ya que ellos son tigres en mi música ahí yo amarro gente hago de todo mi música el 4 en de toda mi música claro y todo lo que tú can a mí me gusta el ray y me gusta darle el dembow también pero que tú tienes algún rap hoy yo tengo un pedazo ahí eso es lo único que tiene de rap claro tengo eso es una música pero tú sabes te puedo tirar un pedazo cántale un pedazo esto es que te están viendo ahora ya siempre hay un pataleo y esto no es para pariguayo yo estoy en la calle del tiempo lo trinitario que damos bala y somos sicarios suélteme con eso porque a mí no me ha matado por eso de la calle yo estoy retirado yo no bajo en corbata sino freno en Jordao como quiera que la pase yo te le don que hago el respeto de la calle yo me le he ganado yo no soy un pariguayo pero me comí mi chao en la victoria yo no soy un pariguayo pero me comí mi chao yo estoy puesto para mí y mi mamá no se ha doblado y mi cuarto en el banco yo lo tengo clavado o sea tú sabes que no estoy atrasado yo no soy un pariguayo yo la hago en todos lados yo no soy un pariguayo yo la hago en todos lados cuando bajo para tú sabes ya le mete verdad le mete de sus comentarios ahí mi gente y este moreno canta también por eso claro el moreno y aquí del bloque tú cantas moreno también entrevista para acá moreno qué es lo que tú cantas raro esto a reggaeton de todo pero no pero tú sabes que él elegante él siempre tiene su flow pero nosotros siempre estamos aquí juntos tú sabes o si hace tiempo el pana siempre trabajo pero tú sabes el baño el pana cambió a la vida y le gusta música y raro y todo y tú trabaja yo estoy trabajando o seando avenida españa también tú no se ha dado la avenida españa si vende cerveza o seando de libre y de bicicleta de todo pero lo que nos calibraba en la avenida españa no calibrando no yo no sé de eso no habla 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 más de tu música yo tengo como dos música y como un vídeo pero en creo y como tú le puedes tú le puedes dar un ching a ella no importa porque hay gente que lo ve todo eso a vos tú vas tú no vas a y a nivel y a nivel de calle a nivel de calle tú tienes calle tú la corrió yo lo corre pero tú sabes que allá en mi país aquí no porque aquí hay trabajo tengo que oseando en cualquier forma y qué tiempo tú tienes aquí aquí tenemos como dos años y pico todo seando y tranquilo está legal gracias papá yo tú sabes todo tu carrera no pero migración ellos yendo pero a mí no porque tú sabes que cuando uno está legal de otra forma me tiene esos dos años que tú tienes aquí a que te dedicaba para la parte de vender cerveza la avenida para antes todo y trabajando construcción y después me estoy trabajando colmado de libre y también y después me cambia la vida porque ese trabajo no paga el colmado y yo fui construcción también no se paga y yo fui a buscando la vida a otro la avenida y pícate bien gracias papá yo la avenida españa es que tanto eso es la mina de oro de aquí el isabelita para que esté claro pero yo me gano ahí mi loco sin darte cotorra mensual como 50 mil pesos mi loco porque tiene tus clavos por ahí o tú sabes que uno 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 la está haciendo por no está tranquilo de gante claro y tú cuando te buscas la avenida españa o uno busca diario uno busca más que 30 mil loco diario si si tú lo guardas diario 30 si tú guardas pero como así o si guarda los cuartos tú puedes buscar más que 30 mil pero eso tú lo estás sumando todo mensual y pues lo está diciendo 30 mil pero al mes si no hay que diario abusado cuando tú te buscas yo no puedes cuenta porque yo gata pilar de cuartos hay que pagar la casa hay que comprar ropa hay que comprar tenis y si uno necesita 25 y 50 de querer tú sabes un jevito me da la pinta tiene un bacanito o tú sabes hay que hacerlo porque dime tú el país aquí hay trabajo hay que todo seando hay que salir bonito y allí en haití tú no te vestías si yo siempre hacerlo pero el problema ellos no le da suerte a uno para trabajar bien solamente paga para matar gente a mí no me gusta esa mierda así es porque aquí estoy trabajando si uno tiene problemas conmigo fácilmente puede matar a los pelos dime tú para que coge los cuartos para matando gente por gente eso no corre no vuelve país tema no yo voy a volver porque aquí es un país ajeno para mí todo está legal si estoy legal pero como que la hay que vuelve allá porque tengo mi familia ya mi país tú sabes y aquí no tiene familia tengo mucho familia esta familia dominicano que yo la tenga pero tengo que volver obligado tiene mujer aquí adentro de la mujer mía estaba no sé cuñado mía si ese cuñado mi cuñado esa hermana de la mujer si tú sabes aquí nosotros vivimos juntos y cogiendo lucha juntos tú sabes aunque sea uno buscando cuartos tú sabes que antes que tú buscas los cuartos tú cogiendo lucha porque tú estás goceando nunca te encontró un problema tú para que no gracias papá yo porque todos los tíguele yo lo obliga con todos los tíguele y los tíguele me brega y me respetan con su respeto yo haciendo de todas con bacanería y la cuña 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 y no sabía hablar de la cuña no sabía hablar ni nada nada pues ya no tiene mucho que vino no ella tiene dos meses ahí si ella viene y para allá la vida ella no la mujer mía y yo yo sí ya está la mujer tuya ella no porque está cortado ella ya está dormiendo sí está bien cantame un pedazo de lo que tú tienes de la canción que tú cantalo no le parís a nada dale no hay problema dale yo te rompí ahí no montes a gran pil me me laisse yo yo filo y gola gona pil avant yo ta kill me mamá yo yo filo son paquete pedofil montes a gondal katafal rap ave con deja vu flú contra pek y zil si bet la vina face me moto homi moaché moun moaché bet u gata weki m son to bra tu ma homi moaché moun moaché bet pa ahora traduceme eso traduceme eso que fue lo que tú cantaste ahí digo yo que en el mundo hay mucho enemigo aunque sea le gusta aunque sea uno te apoyo no deja no haciendo coro porque el traición tú no sabes en haití tú tienes muchos enemigos allá yo no tengo mucho porque yo no soy peligro pero yo creo que porque yo estoy haciendo la música hola estoy pegando allá me faltan respeto los tigeles pero estoy arreglando eso tu me dijiste que en haití pagan por matar si y tú y tú tú llegaste a matar no gracias papá yo yo no hace eso porque porque la familia mía no me apoya pira yo no quiero haciendo cualquier cosa para que lo trae para que lo traicionó a la familia mía y por qué ya se ríe porque ella no sabe lo que estoy diciendo y ella quiere decir algo y no puede ese sí sí ya canta también no no habla español todavía tampoco es mentira ella yo va a enseñar ella pero cuando haciendo un color ella sabe el color ella canta pero ahora no tú sabes hay que enseñarlo mucho no a ella no porque tiene razón por eso fácilmente yo puede salir pero ella no no porque a veces no te cuando lo tiene que le sabe la familia cualquier cosa que tú lo hace sino si yo si yo no estaba ahí puede quitar a la mujer haciendo cualquier cosa malo colita tú sabes no te quiere leer de nosotros y la cotorra entiendo que tú dijiste ya que no quiere que la mujer salga no porque puede venir un tigre por ahí y si tú tienes algún problema en la calle hay que resolver eso primero porque la familia siempre primero y tú tienes problemas en la calle yo no tengo problemas pero tengo par de enemigos que siempre quiere matarme yo no sé por qué pero de la forma que yo plega a veces cuando me respeto a un tigre y piensa que miedo pero no por el miedo a mí tenemos a mí me gusta tenemos respeto por todo el mundo y son amigos que tú tienes son dominicanos no dominicanos no ellos siempre ellos me respete y yo yo tengo mi respeto para ellos dominicanos no lo que pasa es lo mismo sangre mío y porque yo te quiero matar a venir a veces cuando la gente llega y me apoya me lo compra mucho a mí y ellos haciendo grupo cuando yo fui a buscando una cerveza y ellos hablando malo de mí y cuando voy a atiende un cliente atrás de mí tú sabes que yo no tengo esos ojos atrás y ellos estaba haciendo así para que la gente no se compra a mí pero el papá yo siempre está aquí él me ayuda a pila me tiende y por él que no haciendo cualquier cosa ellos no quieren que tú te busques no ellos no quieren porque si yo te acepto que yo busco cuando estoy buscando ellos no tiene que haciendo reunión no nadie no sabe cuál es el que busca más pero yo sé lo que yo busco pero la que yo busco yo no sé de eso pero ellos son lo mismo que tú si de libre y nosotros estaba tú sabes y aquí o sea no todo día casi a un millón de pesos que gata venir a españa porque todo el mundo va a estar comprando y gata cuarto para mí además que un millón que gata todo día porque la gente de cuarto que está ahí me tiende y a qué hora tú entra ya trabajo ahora mismo yo voy para allá y me lo va a entrar como a las 12 igual a 11 para allá el domingo me lo entra a las 2 a las 3 de la mañana hasta las 2 de la mañana sí pero tú sabes cuando uno está siendo obligado tú tienes que buscar su cuarto cuando tú estás haciendo malo colito y otra cosa tú vas a encontrar problemas pero cuando tú trabajas tú vas a encontrar dinero eso es lo que tú haces nada más ahora mismo ahora mismo estoy haciendo nada más eso estoy estoy practicando la música no diga platicando estoy trabajando para salga el vídeo para salir la música para que te pegas ya en mi país después me vuelve para montado con mi mujer con mi familia me tiende lo que pobre para ayudarlo a quien sea yo no sé cuál es que no tiene y de esa música no tiene ninguna grabada no ha grabado ninguna todavía yo graba como cuatro música y yo tengo un vídeo también cualquier gente que quiere como como puede diga eso cualquier gente que quiere sabe quién él es tu más o me tu me va a tu me va a tu me va a tu me va a las redes sociales tuya ahora mismo tienes tus redes sociales tu más o mi machismo un machi bet eso en instagram y en instagram youtube en el un pelazo de animar un pelazo de persona me entiende un poquito más mal paso para que la gente para que la gente te entiende que tú más o mi machismo un machi bet metiende no te entiendo entonces tú me está copiando lo que estoy diciendo esto es así que estoy tú sabes tú vives ahí en la luisa yo vivo en este bloque pero ese bloque de la luisa en el hoyo de la luisa en ese bloque sí y aparte de ese hoyo para que no hay otro hoyo aparte de eso hay pila de hoyo yo sé yo voy a ese hoyo pero hay otro verdad si hay pila de hoyo allá hay uno allá hay uno hay pila de hoyo ahí no atrae ustedes y yo no quiero saber la gente piensa que uno es tíguele para que no se busca de que mete plazo a uno pero si eso pasó me importa porque yo soy hombre yo no estoy buscando problemas pero tengo que menores los menores se quedó el moreno allá arriba vamos vamos a tomar la favela dala para acá no vamos a ver que lo que pero enfocarme toda esa vaina para allá mi gente también el hoy sígueme contando porque la entrevista que él también que fue no tú sabes yo te dije a ti ya en verdad yo lo que estoy en mi música ahora mismo tú sabes enfocado en la música nada más ahora enfocado en mi música tú sabes y esperando que papá dios tú sabes ya tú estás delinquiendo no estoy en eso porque que en verdad eso es el que está en ese palomar y el palomo qué tiempo tú tienes que no comete un delito como más de cuatro años la verdad lo que yo tengo que yo salí de aquí para allá yo he hecho cursos en infotec y de todo de peluquería me graduado en infotec y de todo claro pero 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 yo hice un curso para cuando frena el pan de la vieja para allá de que para febrero la vieja me tiene un viajesito pero tú sabes a mí lo que me gusta mi música en verdad la vieja quien es la vieja mi mamá tu mamá mi madre sí y mujer tú no tienes mujer sí tenía una tenía tú no tienes sí tenía porque pasó algo de la vida tú me dijiste lo que pasó pero eso hace mucho y tú no vuelves a tener más mujer después de eso claro es la que se me murió ahora hace como seis meses que era de los minas ella de los cartones que se murió y que le pasó ella le dio como una trombosis y le repitió como tres veces más y se murió de eso ella el pasito tú sabes seis meses hace de eso sí como seis o siete meses y tú no has tenido más mujeres después de eso no he tenido así agarrecitos después tú sabes de los par de meses pero no mujeres así friséricas en mi casa no todas las mismas solteras tú sabes mi música tú sabes y en papá dios y haciendo lo bueno en la calle al que yo puedo ayudar ayudo que yo que tiene hambre yo no sé que soy rico pero papá dios está ahí uno lo que tiene que hacer la obra a él le llega esto tiene mujer ahora las mujeres tú ya son ahora mismo la mano la música hay que yo me concentro por lo que en verdad uno tiene su novia tú sabes su agarrecito que uno mata y de todo pero no frisa porque ya cuando tú frisa tú sabes un compromisito y uno no puede tener compromiso con con todo tipo de mujeres hay mujeres buenas como hay hombres buenos y hay mujeres malas como hay mujeres no entiendes ¿Y tú no tienes hija? ¿Hasta el momento no? ¿No tienes? No tengo no ¿Y cuánto años tú tienes? Yo tengo 33 ¿33 años? Todavía está 10 Sí La mujer mía que me murió ella perdió una hembra de cuatro meses se le desprendió a ella subiendo a una escalera Sí ¿Entonces tú no estás delinquiendo ya? No estoy en eso porque eso es palomería el que ande en eso, en esos malos pasos o la muerte o la cárcel ¿Y los que andaban contigo? Esos tigres están todos retirados ya con hijos y de todo gracias a papá Dios ¿Entonces tú me dijiste que tú eras de los trinitarios? Claro Mi gente ya lo escucharon que estamos con un miembro de los trinitarios ¿Y qué tiempo tú tienes en los trinitarios? Oh tenía ¿Cómo que tenía? ¿Tú no me dijiste que tú eras de trinitarios? Sí, pero cuando yo era, cuando yo era chamaquito, en verdad, que estaban los trinitarios porque ahora no eran trinitarios por ahí, pero que yo no pertenezco a esa banda sino que ya yo la llevo de corazón, le llega Cuando yo era, yo era, pero ya, para mí, yo soy trinitario Ah, tú eras un trinitario Pero no dije que pertenezco a bandas, que esto, nada de eso ¿Tú me dijiste ahorita quién fue que formó la familia? El caballón, dominicano, la formó en Nueva York Allí en Estados Unidos, porque están abusando de los dominicanos y vaina Fuan y bregan ahí Entonces, de allá para acá, él la hizo, bajó y la formó aquí en Santo Domingo Que después fue Lionel que le dio y quitó la de manteloto, la de toda esa banda que había Mi gente, aquí estamos con un miembro de los trinitarios Él dice que es retirado, pero él dice, a la vez dice también que la lleven la sangre O sea que tú eres trinitario De corazón, en el corazón, tú sabes Claro, y los dominicanos que están en Nueva York son todos dominicanos, son todos trinitarios Yo represento a esos dominicanos que están para allá Se llega ¿Y los que están aquí? También se representan, pero fuera de mi área, y ellos en sur ¿Y tú, collal y tu gallo? No, yo no tengo nada de eso, el collar mío es mi oración, es de papá Dios Que yo día a día de que me levanto y me acuesto, ese es mi collar Cuéntame, cuéntame lo que tú vives o lo que has vivido en los trinitarios Cuando yo estaba en los trinitarios ¿Cómo es la vaina? ¿Por qué tú me dices que lo lleven la sangre y tú sigues siendo trinitario? Porque yo no ando con esa gente y no sé ni quiénes son supuestamente esa gente que andan por ahí Digo, los trinitarios ¿Tú eres trinitario o no eres trinitario? Oh, yo soy trinitario del corazón, como te dije ¿Pero bien entonces, tú eres un trinitario? No, porque cuando yo era, cuando yo era y siempre, siempre soy trinitario, pero no ando con bandas ni nada O sea que tú te contradices, tú dices que cuando tú eras y tú eres un trinitario Claro, pero lo que te quiero es haber dicho Tú sabes que ahora mismo hay supuestamente trinitario activo en barrio Pero yo no pertenezco a... O sea que tú eres un trinitario pero tú no estás activo Ya ¿Tú eres trinitario? Claro, porque representa a los verdaderos dominicanos Los tres padres de la patria le llegan, por eso que yo la amo Porque soy dominicano, tú sabes Claro Ya ustedes vieron aquí, estamos aquí con un integrante de los trinitarios también Aquí activo, que se sabe todos los códigos Entonces eso se fundó a dónde? Eso se fundó en Estados Unidos Caballón Caballón, caballón, por el abuso que tenían con los dominicanos allá Porque tú sabes que allá Ahora cuéntame, cuéntame de qué tipo de abuso era que cometían allá Con los dominicanos Ajá Oh, los negros le daban, lo atracaban, lo aqueroseaban, tú sabes, y le caían en manadas y de todo, tú sabes, porque los negros son sangre allá Pero eso era nada más los dominicanos No, y a los mexicanos, a todo el migrante A los latinos A los latinos, a los latinos Porque cada latino tiene su banda allá afuera Pero la más fuerte es la de nosotros, dominicanos, que arrasamos con toda esa gente Nosotros tenemos respeto en el mundo entero La más fuerte es la de los trinitarios O sea, es para, es con cuchillo, es que se resuelve, no es que con pepa Saco el puñalado, así es que bregan esos tigres Claro Porque tú sabes mucho si es lo trinitario ¿Eh? Tú sabes mucho de lo trinitario Yo era de, yo, tú sabes, yo la corrí también Tú la corrías, no, tú la sigue corriendo No, yo la corrí y tú sabes, como te dije A ti A ti, guay, no es que ando discativo por ahí, tú sabes Me gané en la calle, pero eres trinitario Claro Mi gente, estuvimos con un trinitario aquí, entonces, vamos a movernos de aquí